Prometida por palabra británica Por la virgen Y pero que dije No es que no rezo por los santos porque no creo Que dije Dijiste 3 2 2 1 Bueno le quería poner misterio Mira eso Y tu eres la maestra de ese chino 8 de 7 de 1 Si Y estamos en Bueno Nos vamos a pelear a Lippowa Si quieren Lippowa Ok Lippowka 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 Lippowka